El enfoque de los sábados. Vamos a recibir hoy, hemos recibido aquí en la sede de RPP al expresidente de la República, Francisco Zagasti, quien, como sabemos, presidió nuestro país en un periodo difícil de transición entre el 2020 y el 2021. Señor Zagasti, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Muchas gracias, Fernando. Encantado de estar con usted y con todos los oyentes de RPP. Usted ha publicado un comunicado a propósito de la coyuntura peruana en la que, como ha sido su tema permanente, llama a no caer en una polarización exacerbada y a establecer puentes de diálogo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta situación de polarización tal que no permite que haya diálogo? Bien, yo creo que en primer lugar hay que tener una idea clara de que esto no es solo un problema peruano. Yo creo que estamos viviendo una época muy, muy convulsionada a nivel global y lo vemos en Brasil hace muy poco, los hemos visto en Estados Unidos, los hemos visto en el Reino Unido, lo vemos de una manera muy trágica en Ucrania, lo estamos viendo con todas las bravatas de Corea del Norte, etc. Entonces, estamos en un momento de cambio de época fundamental. Y cuando hay un cambio de época fundamental, eso nos remueve todos los conchos, nos cambia los conceptos y a muchísimas personas nos cuesta, a todos creo, entender lo que está pasando y, como decía Ortega y Gazzetta hace muchos años, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. En esas circunstancias, la tendencia es a refugiarse en lo conocido, en lo que está más cercano a uno, el no querer escuchar, porque realmente no se entienden mucho las cosas. Y esto, en el caso nuestro en particular, es una cosa muy curiosa, porque a diferencia de otros países, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos, en cual el problema es un problema racial entre blanco y negro, muy, muy, muy definido, aquí en el Perú tenemos una gradación desde el punto de vista étnico muy compleja, muy difícil. Tenemos una diversidad de puntos de vista desde las regiones, diversidad de puntos de vista ideológicos, etc. En ese caso, miren, en vez de ser una polarización, lo que hay es una especie de atomización de posiciones distintas, en las cuales un grupo se atrinchera en lo suyo y no quiere escuchar al resto. Entonces, ¿cuál es la manera de relacionarse? Como no estoy seguro, como yo no me siento seguro de mí mismo, como no me siento seguro de lo que me rodea, y no sé cómo, no tengo los conceptos para poder entender esto, te pongo una etiqueta, ah, terruco, caviar, neoliberal, lo que quiera. Y los verbos, ¿no?, que usted aporta con uno nuevo. Explíquenos, por favor, ¿cuáles son estos verbos? ¿Cuál es el que se opone a terruquear? El neoliberaluqueo. Neoliberaluqueo. En el cual a uno le dice neoliberal, miserable, egoísta, etc., o el debeaqueo, si quiere, ¿no? En ese sentido, ¿qué sucede? En el momento que uno decide usar esa etiqueta y se la pone en la frente a la persona que está delante de uno, ya no tiene que escuchar, ya no tiene que analizar lo que dice, ah, no, él es esto. Entonces, por lo tanto, yo me quedo en mi pequeño grupito. Lo que se necesita y lo que trato de plantear, y creo que ha sido a lo largo de la historia, la manera de salir de estas situaciones, es establecer, no diría un diálogo, porque en este momento no estamos como para un diálogo directamente, sino establecer algunos puentes de comunicación entre diferentes puntos de vista en nuestro país. Y para poder hacer eso, aquellos que conocen mucho más que yo sobre temas de resolución de conflictos, es cuando no se puede dialogar directamente, sobre todo cuando hay una multiplicidad de puntos de vista, se busca un interlocutor válido que uno por uno vaya conversando con los diferentes grupos, que tenga la credibilidad y la capacidad de juntarlos y replantearlos, ordenarlos, y luego devolvérselos a estos grupos con los cuales ha conversado para validarlo, y en segundo lugar, pasar ese grupo de consensos mínimos a quienes podrían tener la capacidad de actuar sobre la situación y mejorarlo. Y concretamente usted sostiene que en base a su experiencia como presidente, donde hubo también momentos difíciles de necesidad y la búsqueda de intermediadores para el diálogo, usted propone que juegue un rol protagónico el consejo interreligioso. Y usted dice haber descubierto que se trata de una institución viva y que existe ya desde varios años, que reúne a no menos de 15 confesiones religiosas en nuestro país. Así es. Mire, sabía que existía hace muchos años y tiene muchos años de existencia, pero el consejo interreligioso es algo muy curioso. A mí me tocó la suerte, diría yo, siendo presidente, de tener en primer lugar una reunión virtual con todos ellos. En esa reunión virtual pude expresar el agradecimiento que se tenía a estos confesiones religiosas que habían participado de una manera muy activa y desinteresadamente en la lucha contra la pandemia, en términos de lo que fue las vacunas, en términos de dar apoyo, etc. Y en esa reunión virtual yo les agradecí el apoyo a todos ellos, porque el consejo interreligioso tiene no solamente a la conferencia episcopal, sino tiene a todas las denominaciones evangelistas, protestantes, a la iglesia ortodoxa, a la iglesia judía, en fin, tiene toda una gama muy grande que trabajan hace años en conjunto, respetándose mutuamente, a pesar de tener confesiones de fe muy distintas, y colaborando, haciendo una división de trabajo muy buena. Tuve el privilegio el 26 de julio de 2021 de que me invitaran... O sea, dos días antes de dejar la presencia. Para efecto, en la noche, día y medio, y miren, en esos momentos yo estaba ocupadísimo tratando de recibir a los dignatarios, pero organizaron una reunión que se llamaba Oremos por el Perú y que se hizo en el Templo Mormón, en La Molina. Y miren, escuchar a los líderes y representantes de cada uno de estos puntos de vista, ver qué es lo que planteaban sobre el Perú, lo que habían hecho, fue realmente muy interesante. Y en mi respuesta final, les agradecí y les dije que continúen trabajando por la unidad del país y resolver nuestros problemas. Por lo tanto, al ver que cada grupo, están algunos grupos descalificados por otros, el único que tiene la diversidad, la variedad y la presencia en todo el territorio nacional, creo que es el Consejo Interreligioso. Pero ellos lo que hacen es básicamente juntar esta información. ¿Quién tendría que actuar sobre aquello que surja de este proceso de compaginar demandas y ver cómo hacerlas viables? Quien tendría que hacer eso es el Consejo de Estado, Fernando. El Consejo de Estado, aunque no tiene una existencia formal, reúne a todas las cabezas de las instituciones constitucionalmente autónomas de nuestro. Reúne al presidente del Consejo de Ministros, al presidente del Congreso, del Poder Judicial, a la Fiscal General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría, a la Junta Nacional de Justicia, en fin. Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Entonces, todo esto, es decir, nosotros tuvimos 10 reuniones del Consejo de Estado durante el gobierno de la Constitución. ¿Y sobre qué temas cree usted que se pudo conseguir en esas sesiones del Consejo de Estado, progresos? En esas sesiones, sobre todo, el tema central, cómo mantener la paz, la calma y la tranquilidad en un periodo electoral muy complejo. En una ocasión, invitamos a los miembros de las autoridades electorales a que informen lo que estaban haciendo, periódicamente cada uno de los miembros informaba. Ahí no había ninguna decisión que tomar, era mantener informado al resto y con esa información de los otros poderes, cualquier poder podía actuar de una manera mejor. Pero el tema central fue cómo mantener la tranquilidad, la calma y la paz en un periodo extremadamente polarizado, sobre todo antes de la segunda vuelta. En ese periodo, habían dirigentes claros y la lucha entre partidos y las acusaciones recíprocas eran entre partidos. El gran problema que tenemos ahora es que no hay dirigentes de las manifestaciones y más bien, en algunos casos, toman cuidado en no mostrarse de manera que les permite jugar un rol por momentos dentro del marco de la legada de la legalidad y por momentos fuera de ella. Bueno, eso no son todos los casos. No, no. Pero eso es cierto. Los dirigentes que den la cara, poquitos. Son pocos. Bueno, precisamente por eso es lo que planteo, como no se puede hacer lo que usted dice, Fernando, en este momento con un grupo reconocido con otro, hay que ir hacia ellos. Y la idea del Consejo Interreligioso, escuchando a los diferentes grupos en las regiones de nuestro país, a algunas comunidades, a algunos frentes de campesinos, a los originarios, a los empresarios, a los microempresarios, a los grandes exportadores. En fin, hay que escuchar esa extraordinaria diversidad de puntos de vista que tiene nuestro país. Y en este momento no se puede hacer, como usted dice, porque no tenemos partidos políticos ni directos políticos que agrupen esas demandas y sean capaces de presentarlas ante otro grupo de demandas planteado de diferentes maneras, se contrasten y se pueda llegar a un acuerdo. Ahora tenemos cuatro o cinco demandas, algunas de ellas inviables desde el punto de vista político y práctico, y lo que se trata es de entender lo que está detrás y qué cosa podría llegar a ser un acuerdo mínimo aceptable que nos permita salir del entrampamiento. De acuerdo. Vamos a ir a una pre-pausa después de la cual quisiera que usted nos dé algunos adelantos, los términos en los que podría lograrse ese acuerdo mínimo aceptable. Porque el problema es que las demandas en este caso no son reivindicaciones sociales explícitas, son políticas, como usted ha dicho, muchas de ellas que son inviables desde el punto de vista práctico, el lapso para hacer las elecciones o desde el punto de vista constitucional, como sacar a Pedro Pastillo de la cárcel. Entonces nos dirá usted, ¿cómo orientar los términos en los que se podría pensar en un acuerdo mínimo, no habiendo interlocutores claros y habiendo una negativa abstención por parte de los gobernadores regionales? Yo quisiera que me diga una palabra también sobre el estado de la regionalización en nuestro país, tal y como la vivió usted siendo presidente de la República. Vamos primero a una pausa y retomamos nuestra conversación con el expresidente Francisco Sagasti. Son las 9 y 20, estamos conversando con el expresidente de la República, Francisco Sagasti, quien nos ha explicado su propuesta de hacer jugar un papel como intermediario al Consejo Interreligioso integrado en nuestro país por más de 15 confesiones religiosas diferentes. Y usted sostenía que las decisiones no corresponden a este Consejo, que es más bien un espacio para recibir las propuestas y que debe actuar en coordinación con el Consejo de Estado. Pero subrayó también el rol de los gobernadores regionales. Su rol en este momento es muy limitado. Es cierto que ha sucedido la circunstancia de que están comenzando funciones y les ha caído encima a los cuatro días, sobre todo a nuestros compatriotas del sur, esta segunda etapa de las manifestaciones y las violencias. Pero ¿cómo ve usted la articulación entre macroinstituciones como el Consejo Interreligioso y la función de los gobernadores regionales con los que usted tuvo que ver como presidente de la República? Mire, yo creo que es importantísimo. Y sobre todo, como usted dice, Fernando, que recién están empezando, yo creo que es una oportunidad para darle un... reforzar el proceso de descentralización de una manera muy, muy clara, muy efectiva, aumentar la eficiencia de lo que es la inversión en las regiones, sobre todo. Pero en este momento tienen un papel político muy, muy importante que jugar. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con varios... dos presidentes de la Asociación de Gobiernos Regionales y nos hemos entendido bastante bien. He tenido también la oportunidad de reunirme con todos ellos y decirles las cosas como son. En algún momento, yo recuerdo y estoy seguro que algunos de los gobernadores regionales que estaban presentes conmigo en esa reunión, con varios miembros del gabinete, con la presidencia del Consejo de Ministros, plantearon un conjunto de demandas que se planteaban como si los gobiernos regionales fueran todos un solo bloque con las mismas oportunidades y con la misma dificultad. Y lo que tuve que decirles es decir, miren, estoy de acuerdo con las demandas, pero también por parte de los gobiernos regionales tienen que colaborar entre ustedes. No es solamente un tema de que los gobiernos regionales miren a Lima, sino que miren entre sí. Y eso sucedió en la práctica. Varios gobernadores apoyaron con oxígeno, apoyaron durante la pandemia. En fin, hubo un esfuerzo de colaboración entre las propias regiones. Pero también les dije, por favor, no consideremos a todas las regiones como exactamente igual y con el mismo desempeño. Y lo único que hice fue sacar una cifra estadística. Le dije, no voy a mencionar las regiones, pero entre ustedes, señores gobernadores, acá hay dos gobernadores que han ejecutado más del 75% de su presupuesto de inversión y hay tres gobernadores que han ejecutado menos del 20%. ¿Se les trata a ustedes igual? ¿Hay diferencias en las capacidades? Sí. Lo que necesitamos es que con apoyo del gobierno central, todos los gobiernos regionales pasen a tener un desempeño mucho más amplio. Eso fue en el campo económico. Pero ahora en el campo político, lo que habría que hacer es que el Consejo de Estado incorpore al presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, la NRG. Nosotros lo invitamos. Ahora por el de Arequipa. Exacto. El ex rector Rogel, con quien tuve la oportunidad de interactuar varias veces cuando yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación en el Congreso. El señor... El rector de San Agustín, ¿no? Exacto, el rector de San Agustín. Entonces, yo creo que tienen un papel muy, muy importante ahora que están empezando a tratar de calmar y ayudar y participar como uno de los que aportan a una posible solución. Entendiendo que todavía quizá no es el momento de un diálogo muy amplio. Los ánimos están muy exacerbados y no podemos olvidar la masacre que hemos tenido de casi 50 peruanos que es algo realmente un uso de la fuerza inaceptable. Y por eso es que estamos ahora ante una situación que ha llevado a la Fiscalía a que abra una investigación preliminar contra la presidenta de la República. Hay varios ministros por genocidio. Bien. Yo no soy abogado. No conozco si el término genocidio es el apropiado. Parece un poco excesivo, digamos, ¿no? Bueno, para mí genocidio es una exterminación deliberada de un grupo étnico en particular. Esa es la definición. Entonces, yo creo que también habría que usar las palabras de la manera razonable y adecuada. Ahora, ¿qué cosa contesta usted a sus detractores que sostiene el señor Sagasti? Es un ingeniero industrial, ha pasado 50 años en la academia, estudiando organizaciones globales, ha estado en el Banco Mundial planificando el futuro de largo plazo y se estrella acá con argumentos que tienen que ver con una actitud identitaria. Eso es lo que se nos ha subrayado sobre el caso puneño particularmente. Y nos dicen, nosotros hemos votado 89% por Pedro Castillo y lo han sacado. Y lo han sacado quienes nunca lo quisieron reconocer. Y hay racismo y las motivaciones tienen que ver con el desprecio de nosotros. Entonces, estamos ante un argumento que es muy poco racional, pero que tiene una fuerza emocional considerable. ¿Qué responde? Mire, yo creo que sí tiene algo de racional. No seamos tan tajantes. Yo creo que todos nuestros argumentos tienen un componente emocional y un componente racional y un componente de evidencia también. Uno tiene que tener una estructura de conceptos, uno tiene que tener sentimientos y emociones y uno tiene que tener datos, información y evidencia. Y juntando esas tres cosas es que uno debería tomar decisiones. Lo que no debemos hacer es que o solo la emoción, o solo la evidencia, o solo el intelecto y la razón nos guíen. Entonces, lo que creo que aquí, en primer lugar, la política identitaria no es solamente, se da en el Perú, se da en todas partes del mundo. Y vuelvo al primer punto de nuestra conversación, don Fernando, en la cual decía que en momentos de incertidumbre uno vuelve a lo cercano y vuelve a las personas como uno, a la identidad como punto de defensa. Entonces, hay que sentirse primero seguro en ese punto de defensa para poder salir y empezar a dialogar con otros. Pero yo creo que sí es posible, y eso se ha hecho en múltiples oportunidades, llegar a acuerdos reconociendo, reconociendo en primer lugar los aspectos emocionales del otro y los nuestros. Porque esa es una cosa muy curiosa. Cuando inmediatamente alguien ve un argumento diferente, ¡Ah, este ha vuelto emocional, no tiene nada racional! Pero no se da cuenta que al decir eso, está usando sus propias emociones para descalificar al otro como irracional. Entonces, yo creo que esto requiere, además de mirar al otro, una mirada hacia adentro, ver nuestros propios sesgos, nuestros propios prejuicios y darnos cuenta. Sí, de acuerdo, pero hay el caso preciso de Pedro Castillo, ¿no? Porque quienes dicen debe salir de la cárcel y eventualmente ser restablecido en la presidencia, sí, pero estoy en curso en casos de corrupción investigados por la Fiscalía, sí, pero hizo un golpe de Estado, no me importa, pero es mío. Estamos ahí, no ante la proyección de las emociones, sino ante un choque con una actitud que se niega a hacer razones. Eso, al final, mire, es ahí donde viene ese famoso frase de un objeto inamovible y una fuerza irresistible. Al final se terminan acomodando los dos. Yo creo que ese es el punto inicial de partida, pero escuchando, dándole legitimidad a ese punto de vista, sí, era alguien tuyo, de acuerdo a eso, pero vamos a ver un poquito más allá de eso. Y cuando uno ve ya no solamente el aspecto identitario, que hay que empezar reconociéndolo primero. Sin duda, sin duda. Vamos a ver ahora qué fue lo que sucedió en la práctica. Y en la práctica lo que sucedió, ya lo hemos visto, tolerancia a la corrupción, incompetencia, hemos visto realmente un desastre desmontar el aparato del Estado, que precisamente es lo que le tiene que dar contenido a ese reclamo identitario. Yo me identifico con una persona, pero ¿para qué? No solamente para estar emocionalmente gratificado, sino porque sé que él está identificado conmigo, va a poder atender mis necesidades. Lo que dicen muchos dirigentes puneños es que no hizo nada por Puno, y sin embargo lo defienden. Nos lo han dicho, por ejemplo, Alberto Quintanilla, que se conoce, que es un autor en Juliaca, beneficios a Puno, no trajo promesas, muchas, sin embargo, ahí están manifestando. Bueno, pero todas las conversaciones, y aquí no digo negociaciones, sino conversaciones, evolucionan. Ese es el primer paso. Cuando usted discute, o conversa, o debate con una persona, empieza con una posición inicial. Y luego de esa posición inicial, pasa usted a escuchar un argumento y luego se va buscando. Entonces, reconozcamos en primer lugar que ese es un punto de partida válido. Pero solo eso. Uno no se queda en una carrera en el punto de partida. En una carrera uno corre. Pero si yo insisto en solamente quedarme en mi punto de partida, voy a perder, vamos a perder todos. Entonces, yo creo que hay que aceptar esto como algo legítimo, como punto inicial. Entonces, ahora veamos más allá de eso, qué es lo que significa y cómo se puede responder a esas demandas que están detrás de ese factor identitario y que son demandas, como lo han reconocido historiadores, políticos a lo largo, son demandas de carácter legítimo. Entonces, tratemos de ir un paso más allá. ¿Quién puede ayudar a dar ese paso? No van a ser los mismos que están involucrados en el conflicto. Y por eso hay que buscar un tercero creíble. El consejo multi-interreligioso que usted mencionó. Permítame ir a una pausa antes de retomar nuestra conversación y preguntarle más bien por el libro que ha terminado usted, porque es un balance de sus casi nueve meses como presidente. Y según dice usted, el legado principal era mostrar que uno podía presidir con transparencia, eficacia y honestidad. Eso se necesita mucho en un país dominado por la corrupción y por la desconfianza que ella genera. Sin embargo, veo que se ha presentado una denuncia constitucional contra usted en el Congreso. Quisiera que nos diga cuál es su posición frente a eso. Retomamos después de unos instantes nuestra conversación con el expresidente de la República, Francisco Sagasti. Estamos entrevistando al expresidente de la República, Francisco Sagasti, al que dejamos plantear una pregunta en relación al libro que ha terminado en estos días, justo antes de partir, creo, a los Estados Unidos para trabajar durante un cierto tiempo en el centro Wilson. Pero usted sostiene que el legado principal es mostrar que uno puede hacer política y, sobre todo, presidir, tener responsabilidades ejecutivas con transparencia, honestidad y eficiencia. Y eso contrasta con mucho de lo que hemos visto. ¿Cuál es este método? ¿Qué cosa diría usted que es lo más importante para que esas virtudes ejecutivas puedan ser vistas en la práctica? Mire, no es una sola, ni es una virtud, ni nada. Es simplemente un conjunto de maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de ver las cosas. Y, en primer lugar, lo más, yo diría, importante y, digamos, yo insisto en que el legado es simplemente mostrar que nos podemos gobernar bien, con eficiencia y honestidad. Pero para hacer eso hay que abrirse y escuchar. A diferencia de otros gobiernos, nosotros involucramos al sector privado, a la sociedad civil, involucramos a la academia, a las organizaciones de base, a los partidos políticos, viajamos a todas las regiones, escuchamos a todo. Nada se va a poder hacer cuando es solo un pequeño grupo el que quiere decir algo o que quiere hacer algo y se opone a todo el resto. Una de las cosas que aprendí, bueno, lo aprendemos todos, pero, digamos, se me quedó muy claro, es que el presidente de la República es tres cosas a la vez. Es el jefe de Estado y como jefe de Estado es, digamos, la persona que encarna a la nación, a todos los peruanos, incluyendo los que no me gustan, incluyendo los que me atacan, los que critican, incluyendo toda la gama. Como jefe de Estado se tiene esa función y el Consejo de Estado, como mencionado anteriormente, representado por las cabezas de las entidades autónomas, es el que ayuda a concretar esa perspectiva. Con esa perspectiva de ser jefe de Estado, además, el presidente de la República es jefe de gobierno. Tiene que marcar un rumbo, tiene que decir, y lo que tratamos de hacer y lo que explico en el texto es que, sabiendo que éramos un gobierno de transición, nos pusimos un grupo muy limitado de metas visibles y lo que dijo, y lo que dije siempre, es decir, no prometemos lo que no podemos cumplir y cumplimos lo que prometemos. Y eso fue una constante a lo largo de todo el gobierno. Yo recuerdo reuniones con dirigentes empresariales, reuniones con dirigentes sindicales, reuniones con dirigentes de comunidades que me pedían algo, yo le decía, miren, señores, eso no se puede hacer. No, pero el presidente y tal cosa y me han prometido esto. Le prometerán lo que quieran, pero en el gobierno de transición de emergencia solo se promete lo que se puede cumplir y esto no lo voy a poder cumplir, así es que no lo voy a prometer. De acuerdo, pese a todo este cuidado que usted tomó para gobernar con su experiencia de académico y de teórico de la política, ha sido objeto de una nueva denuncia por lo pronto o una reciente constitucional por maltrato a la policía bajo la modalidad de haber dado de baja a 18 generales de un golpe, usted y dos ministros de ese sector. ¿Cuál es su actitud frente a la denuncia si la han leído ya? Mire, no he leído la denuncia todavía, no me han notificado formalmente. Ha sido formulada como usted sabe por el congresista José Cueto, ¿no? Sí, bueno, a mí me da pena, realmente me parece, en primer lugar, antes de tomar cualquier decisión, sobre todo una decisión de esa naturaleza, uno tiene que ver los aspectos legales, los aspectos constitucionales y los aspectos operativos y cuáles son las consecuencias de segundo orden y cuáles son los efectos colaterales. En primer lugar, esto está perfectamente definido en la Constitución y hay una sentencia previa del Tribunal Constitucional que básicamente indica de que esto no es anticonstitucional en el sentido de que hubo un amparo que trataron de revertir todo eso, eso no tuvo un impacto ni mucho menos. Entonces, primero asesoré jurídicamente de que esto era perfectamente constitucional y legal. Segundo, en el aspecto operativo encontramos a la policía una situación extremadamente difícil con una moral bastante deteriorada, con una imagen un poco fuerte y el esfuerzo nuestro fue reforzar a la policía, apoyar, por ejemplo, entre las cosas que hicimos con el ministro José Elici es reactivar el plan Mariano Santos de reforma de la policía. se terminó de hacer, se planteó, se presentó y se escuchó a los policías, se les dio instrucciones muy claras, se reforzó el tema de uso gradual de la fuerza, en fin, hubo todo un esfuerzo continuo de vinculación y de mejora de la policía y creo que logramos avanzar un poco en esa tarea. Lo que sí es terrible y eso es lo que hay que ver que sucede, que después de haber hecho eso y una cosa que hicimos, Fernando, que fue, además, después me enteré que no era usual, respetamos estrictamente el escalafón de ascensos que había planteado la comisión, tanto en las fuerzas armadas como en la policía. No recibimos a ningún general o coronel quien quisiera ascender en palacio o en ningún lugar del aparato del Estado. Así como no recibimos a ningún contratista ni proveedor del Estado en ninguna parte ni en el despacho presidencial, tampoco recibimos ninguna presión. Al respetar estrictamente los ascensos, la policía y las fuerzas armadas adquieren un poco más de confianza en su propia institucionalidad y esa es solo una de las cosas que hicimos. De acuerdo, veremos. Yo creo que es importante dejar eso establecido de que no hubo un maltrato. Lo que hubo y una cosa que sí puedo decirle es que muchos policías de graduaciones menores que conocían algunos de los problemas con las personas que fueron retiradas estuvieron realmente contentos con el hecho de poder tener una policía diferente con otras cabezas. Bueno, muchas gracias por su presencia acá, por sus respuestas, les deseamos una fecunda estadía en los Estados Unidos, creo que en Washington, ojalá que sea beneficiosa para el Perú también, porque estoy seguro de que usted se acuerda. Sí, lo que voy a hacer es, no hemos hablado sobre el libro, pero lo que trato de hacer en el libro es mostrar muy brevemente cuál es la relación entre las ideas, el pensamiento, el conocimiento que se tiene sobre el ejercicio del poder y la autoridad cuando se mira desde fuera y cómo se ve eso cuando uno está metido directamente en la política, ya sea construyendo un partido, ya sea estando en el Congreso o ejerciendo la presidencia. Aparecerá pronto bajo el título de Gobernar en tiempos de crisis. Bueno, no sabemos si ese será el título final. En todo caso, muchas gracias por habernos hecho conocer de ese libro y muchas gracias por su presencia acá y que tenga una fecunda estadía en Washington, Estados Unidos. Muchas gracias. Va a ser un periodo corto, estaré viniendo continuamente, pero agradezco mucho la oportunidad de... Por favor, a usted más bien por venir acá. que...